Has dicho algo importante, Zayda. Mucha gente cuando nos ha pasado otras veces en el programa, anunciábamos que estabas aquí, que íbamos a tratar este tema, contigo y con más gente, insisto, nos decían, vaya fin de semana para cuestionar al ejército. Tú sigues queriendo al ejército. Y hay una cosa importante en este libro que hiciste con Irene Lozano, dices, hubo mucha gente que miró para otro lado, y de hecho tú has intentado que también para ellos haya una responsabilidad penal, mandos del ejército que sabían lo que pasaba y lo dice la sentencia, y a ellos no les ha ocurrido nada. Pero también hubo otra mucha gente, no solo subordinados, como decía, sino incluso jefes que intentaron echarte una mano y que en el libro también aparecen sin nombre, porque también les puede perjudicar, lo cual ya es el colmo. Bueno, efectivamente, o sea, si yo no he acabado en la cárcel en este momento, aparte de la labor de Irene Lozano y de la labor vuestra de los medios de comunicación, es porque por detrás tenemos a muchísimos compañeros que nos quieren, muchísimos compañeros que creen en una institución limpia, honrada, de valores éticos y morales, que merecen la pena defender, y porque creen que lo que se ha cometido conmigo y que se está cometiendo contra otras personas es una injusticia que no se debe de permitir. Entonces, yo el juicio no lo gano por mí. El juicio se gana porque hay una serie de testigos que se acuerdan, precisamente, de Teniente Coronel para abajo, todos recuerdan lo que ocurrió en esa base, porque era Vox Populi. O sea, todo el mundo se acuerda. Sin embargo, de Teniente Coronel para arriba, como se vieron en las imágenes, todo el mundo ha perdido la memoria. Esa gente de Teniente Coronel para abajo es una gente que dio la cara, gente que se jugó sus carreras y que ha sufrido después algún tipo de represalias, acabando en otros destinos que no deberían de ser los que deben de estar, porque dijeron la verdad, dijeron, nosotros hemos visto que esto ha pasado y esto está ocurriendo. Entonces, de esa gente, las Fuerzas Armadas están llenas. O sea, la generalidad de las Fuerzas Armadas son gente de este tipo, personas con unos valores éticos, morales, con un valor de abnegación, de sacrificio por los ciudadanos, que hacen un trabajo increíblemente bueno, pero que no pueden decirlo a los cuatro vientos porque hay otras personas en los asuntos estamentos que prefieren perpetuar su status quo a poner de manifiesto que estas cosas están ocurriendo.